Juega Harold Cazorla, quedan 10 segundos, vamos a ver cómo lo aprovecha el conjunto visitante, Leo Finich lanza, sí, allá con Harold Cazorla, ahora sí, José, el equipo visitante, jugando más en estático, que es a lo que acostumbra, Cazorla, Walter Junior, finta el pase, lanza el triple, dentro, ahí hay un peor, buen pase ahora de Fer Sierra, Harold Cazorla de tres, sí, trip es tenso, y ve que este es mi punto por encima, mucho acierto en el tiro de tres, un dominio espectacular en los torreros, está haciendo que este equipo vaya por delante, marcado, ojo, robo al balón, puede conseguir un canastrón, otro rebote ofensivo para Cantabria, Harold Cazorla de tres, Junior, Harold Cazorla, se queda liberado Walter Junior, puedo ya, yo voy a echar la respuesta, mayor, lanza, dentro, que este tato, Banjo Santana, sacando a Bullich de la zona, Ohh, que buena ayuda, buena ayuda, sí señor, a veure Bullich, bullich anota placer y si estos contentos son los habitantes de torreros, puede bajar el cazorla, sale por la izquierda para lanzar el tripl teu мы sculptures ¡Suscríbete al canal!